¿Qué es la Gnosis? 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 Los egipcios conocieron una ciencia. Los modernos irremotamente sospechan. Ellos, con procedimientos exóticos, extraños, ponían su cuerpo físico en estado de cataléptica. Esos cuerpos catalépticos colocados entre el sarcófago y escondidos en determinados lugares pudieron conservar sus funciones hasta nuestros días. Sus funciones obviamente se hayan en estado latente. Las momias vivas son una maravilla de la ciencia antigua. Aunque ustedes no lo crean, actualmente en el mundo existen maestros escapados de sus sepulcros milenarios, viviendo entre la humanidad en pleno siglo XX. Esta clase de maestros inmortales se ríen prácticamente de nuestra tan cacareada civilización moderna. Díganos usted, doctor, el caso de Long San Rampa es un caso de intercambio atómico entre una momia viva y su actual cuerpo? Ciertamente, así es. Martes, los San Rampa murió. Su cuerpo físico fue mumificado. Sin embargo, como bien lo dice el mismo autor, se metió en el cuerpo de un inglés. Quiero decir que su alma o espíritu, o como ustedes quieran llamarle, se metió en el cuerpo físico de ese personaje. Posteriormente, mediante el intercambio atómico, Martes, los San Rampa, volvió otra vez a revestirse con su cuerpo físico tibetano. Aunque ya en forma transformada, claro está. Es magnífico el relato que Martes, los San Rampa, hace. En todo caso, nosotros lo hemos tomado muy en serio. Y así es. Indubitablemente, las momias egipcias son algo similar, pero mucho más avanzadas. Doctor, las excavaciones realizadas por los arqueólogos y egiptólogos de las pirámides de Egipto, ¿pueden poner en peligro la evolución, o más bien dicho, el desenvolvimiento de las momias? Los arqueólogos están cometiendo muchos delitos de profanación. Bien sabemos el caso de la momia de Tutankamá. Los 22 arqueólogos que se atrevieron a profanar esa sepultura murieron. Y que sepan los modernos que los antiguos eran más sabios. Y que inútilmente intentarán burlarse de las amenazas hechas, pues, por los sabios de la antigüedad y escritas en los muros invictos de esas sepulturas sagradas. En todo caso, abrir tales sepulturas es un peligro, verdaderamente. Pero las momias vivas no serán encontradas tan fácilmente. Están debidamente protegidas por métodos secretos que nosotros jamás divulgaremos. Los arqueólogos modernos podrán encontrar momias muertas, pero las vivas están guardadas en algunos lugares para bien de la humanidad. ¿Sabían ustedes qué? Los egipcios vivían a onillas de Nilo y se sabe perfectamente que el gran recorrido que hace por estas tierras, este río, no se encuentran yacimientos de oro alrededor. ¿Acaso es que la gran sabiduría y maestría que lograron los egipcios les permitieron lograr la transmutación de los metales bajos en oro? Ciertamente los egipcios sabían transmutar los metales bajos en oro. También nuestros antepasados en México amasaron el oro. De los incas diremos otro tanto. Así que es verdad que en los antiguos tiempos se hicieron verdaderos alquimistas capaces de transmutar plomo en oro. Obviamente, el oro en sí mismo es un precioso metal, no solamente desde el punto de vista como valor económico, sino también a la luz de las verdades trascendentales y del espíritu. Los alquimistas medievales conocían la ciencia de las transmutaciones metales. Paracelso, Nicolás Tramel, Raimundo Lurio y muchos otros lograron transmutar el plomo en oro. Eso ya está demostrado. Doctor, si los egipcios tuvieron tal capacidad para transformar el plomo en oro, ¿qué podría hacer una mujer para lograr dicho poder? Indubitablemente, la mujer tiene los mismos derechos del hombre y llega a las mismas alturas. Yo conozco mujeres alquimistas que han logrado la transmutación del plomo en oro. Obviamente, la mujer tiene que estudiar la ciencia hermética, el arte hermético. Los árabes llevaron tal ciencia a Europa y en la Edad Media hubo flores por esa ciencia. Millares de hombres del ser y se dedicaron al estudio del químico. Recordemos a Abate Tiltén, el maestro de Paracelso y de Cornelio Arreipa, gran alquimista. Aquí también hubieron otros de ellos muy famosos, como el señor Luis de Stizac y como el muy notable Conde de San Germán. Doctor, ¿cómo es posible que la ciencia moderna, siendo tan poderosa, realizando viajes a la luna, etc., no haya sido capaz de descubrir el secreto de la transmutación de los metales en oro? La ciencia moderna tiene maravillosos inventos, como son la televisión, la radio, etc., etc., etc. Pero se ha olvidado de la ciencia alquimista antigua. La ha subestimado. Considero que ahí está el error. Bien, vale la pena que los hombres de ciencia moderna vuelvan otra vez a la alquimia. Obviamente, la ciencia de Hermes contiene sorpresas extraordinarias. Bien, vale la pena no solamente transmutar el plomo en oro, sino también lograr el famoso elixir de larga vida. Actualmente hay quienes inventan sueros para alargar la vida. Pero a pesar de esto, los hombres más famosos mueren rodeados de ilustres científicos. Doctor, finalmente, díganos, ¿qué es la transmutación? Bueno, con el mayor gusto voy a responder a Aida algo sobre la transmutación. La transmutación es la ciencia maravillosa que nos permite cambiar una sustancia en otra. Por ejemplo, si transmutamos plomo en oro, ahí hay transmutación. Uno puede transmutar, por ejemplo, las fuerzas maravillosas del sexo en voluntad, en conciencia, en sabiduría, en amor, etc. Ya Sigmund Freud, en el psicoanálisis, se ocupa de la transmutación sexual. También es posible transmutar un metal en otro. Científicos actualmente lo hacen mediante la ciencia atómica, pero hacer oro actualmente resulta más caro que ilegítimo. Sin embargo, los alquimistas medievales, mediante conocimientos secretos que se han perdido hasta nuestros días, conseguían transmutar plomo en oro. La alquimia Hace más de 700 años existió un hombre muy peculiar, Raimundo Lurio, nada menos el creador de una máquina pensante que fue hecha bajo los principios de la teoría cabalística de los gnósticos y que de hecho no se diferenciaba casi nada de una moderna computadora. Es cierto, doctor, que Raimundo Lurio, a pesar de que han pasado 700 años, aún sigue viviendo y si es así, ¿cómo lo ha logrado? Bueno, Raimundo Lurio conoció la ciencia de las transmutaciones metálicas. Transmutaba plomo en oro. producto, inтуvo también en su poder el origen de larga vida. Desafortunadamente, Raimundo Lurio, murió antes de poder hacer uso de tales letires. En cambio, Nicolás Flamel, que fue contemporáneo Sí logró en verdad el dirige de larga vida Su esposa Perinay también lo logró De manera que esta pareja aún vive todavía en el Hindostal Y gozan de perfecta salud Como lo declara hace poco un derviche en Turquía Un derviche inmortal Hay pues hombres inmortales Nicolás Flamel fue uno de ellos Raimundo Lulio aunque tuvo el secreto no lo logró Porque murió antes de poder hacer uso de su secreto Nosotros los gnósticos conservamos esos secretos Y es obvio que los enseñamos A aquellos que demuestran amor verdadero por estar con ellos Sin embargo, tales aspirantes deben estar sometidos a rigurosos estudios Y a terribles pruebas Nada se nos da de regalar Nosotros no cobramos el dinero Pero sí exigimos del candidato Una conducta recta Así que quienes quieran lograr en verdad la inmortalidad Pueden lograrla Pero esto no es Pero esto no es